3. Ok. Bueno, muchas gracias por estar acá todos. Vamos a empezar la presentación para saber más sobre las candidaturas para hacer sus estudios en Francia a partir de septiembre de 2023. Entonces, para empezar, para presentarle un poco el espacio Campus France Chile y Campus France. Campus France es una agencia que hace la promoción de los estudios en Francia. Es una agencia de gobierno francés bajo la tutela del Ministerio de los Estudios de la Enseñanza Superior y de los Asuntos Exteriores Francés. Tenemos una plataforma de información. Somos una plataforma también de postulación, como lo saben. Y también somos un paso obligatorio para tramitar la visa. Así que también hacemos servicio de orientación y de asesoría personalizado y gratuito. Y eso. Por ello, tenemos varias herramientas. Como saben, hay un sitio web internacional, campusfrance.org, y un sitio web local, que es chile.campusfrance.org. En estos dos sitios web son muy importantes para su orientación. El sitio web internacional tiene muchas herramientas que vamos a hablar más en detalle después con mi colega Margot. Y el sitio web internacional tiene muchas herramientas que vamos a hablar más en detalle después con mi colega Margot. Y también animamos redes sociales. Entonces, difundemos mucha información en nuestras redes Instagram, Facebook y tenemos un canal YouTube que pueden averiguar también que tiene muchas informaciones para poder orientarse. También, entonces, asesoramos personalmente a los estudiantes. No hacemos la búsqueda por ustedes cada uno, pero le ayudamos si ustedes tienen dudas en cuanto a su situación personal y académica. Así que, por ello, como les invitamos a contactarnos, sobre todo por correo electrónico. Así es más fácil como seguir una conversación, saber cuál es su situación y recordar su perfil. Y además, somos dos o tres y el equipo Campus France puede variar. Así que es muy importante que haya un vínculo en esta información para ayudarlos. También tenemos una plataforma, que es una plataforma muy importante, sobre todo para cuando van a regresar a Chile o si después de su movilidad a Francia, si van a otro país o si vuelvan a... o si se quedan a Francia. Ya. Ok. Entonces, para empezar, algunas cifras. ¿Y por qué elegir Francia? ¿Por qué elegir Francia? También porque es el séptimo país en el mundo de acogida de los estudiantes internacionales, como se ve acá. Hay una alza muy importante de los estudiantes internacionales en las escuelas de negocios en Francia y un poco en las escuelas, en las universidades y en las escuelas de ingenieros. En 2021-2022 hubo más de 400.000 estudiantes extranjeros en Francia y este número ha aumentado de un 8% con este año académico. En 2022-2022, ahora, este año, contamos más de 450 estudiantes residentes de Chile que se van a Francia a estudiar. Aquí se ve en el mapa de Francia las cinco regiones que captan un 70% de los estudiantes extranjeros en 2020. Así que se ve en el centro norte se ve Paris, la región Ile de France. Al norte norte con la región Eau de France se ve sobre todo la ciudad de Lille. Un poco más al sur este se ve la región Auvergne-Rhône-Alpes con la ciudad de Lyon, sobre todo. También de Clermont-Ferrand y también de Saint-Étienne. Y al sur se ve la región Occitanie con la ciudad sobre todo de Montpellier, Toulouse. Y por fin, al norte este, la región Grand Est con la ciudad sobre todo de Estrasburgo. Así que se ve un poco eso. Entonces, ¿por qué elegir Francia? También porque Francia ha desarrollado una acreditación que se llama Bienvenue en France. Se ve acá el sello Bienvenue en France que se atribua a cada universidad en Francia que desarrolla los servicios hacia los estudiantes internacionales para su integración, para ayudarle en sus trámites administrativos de todos los días. Así que se puede ver en la internet, hay un enlace acá. Se puede ver como cuáles son los servicios en cuál universidad. Y hay como fichas también para reconocer un poco todos estos servicios. Así que si ustedes como están buscando una universidad y también como temen un poco de ir a Francia de movilidad, si es su primera movilidad al extranjero, pueden averiguar un poco estas fichas para elegir una universidad que tiene como un alto nivel de desarrollo de estos servicios hacia los estudiantes extranjeros. Le puede ayudar mucho. Entonces, la educación superior francesa. La educación superior francesa es muy diversificada. Ustedes pueden averiguar en los catálogos de búsqueda de orientación, que vamos a hablar un poco más tarde con Marco, que hay más de 3.500 instituciones públicas y privadas en Francia. Así que es mucho. Hay 75 que son universidades públicas. Las universidades públicas en Francia es un poco distinto a Chile, como en Francia las universidades públicas quieren guardar bajos costos de inscripción. Lo vamos a ver un poco después también. Después hay muchas escuelas, institutos. Y entonces, como se ve acá, hay más de 200 escuelas doctorales. Así que también Francia atrae mucho a los doctorantes y a la investigación. Que vamos a ver después. Hay más de 200 escuelas de ingenieros. Hay más de 200 escuelas de management. Todo lo que es estudios de negocios. Y hay escuelas de arte. Hay escuelas de arquitectura. Y muchos institutos y escuelas privadas. Para ingresar a una carrera, estudios como de universitarios en Francia, para hacer su programa en francés, es muy importante que cada uno de ustedes tengan una certificación de lengua en francés. La certificación más básica para empezar sus estudios universitarios en Francia es el B2. Es muy importante tenerlo. Es el básico. Es el más básico para poder ingresar a una carrera. Después, si ustedes como eligen una carrera, un campo de estudios un poco, o sea, va a depender de los campos de estudios, pero puede ser, por ejemplo, de derecho, es muy importante que tenga un nivel más avanzado de C1. Va a depender de cada formación, de cada programa. Así que lo que recomendamos desde ahora es que ustedes toman contacto con la universidad allá en Francia que le interesa, la formación que le interesa, y de ahí como saber qué nivel de francés le están pidiendo. Y de ahí tener esta certificación es muy importante para que puedan ser aceptados todos. También, si ustedes como quieren ir a Francia y no saben nada en francés, pero saben mucho de inglés y tienen una certificación también de inglés, hay más de 1.600 cursos, formaciones, programas en inglés, que se imparten en inglés en Francia. Así que de igual manera, si ustedes como se van a tomar un curso en inglés, es muy importante que tengan una certificación. Veo una pregunta en el chat, pero vamos a responder después. Vamos a hacer la presentación primero, si no le importa. Así que después, entonces, para ver un poco la comparación entre Chile y Francia, se ve acá como los sistemas universitarios que son distintos. En Chile, en cinco años, los cinco primeros años de la universidad son un pregrado. Es un pregrado y ustedes como obtenen acá una licenciatura. Mientras en Francia, el pregrado es solamente de tres años y se obtiene una licencia. Es muy importante que conocen eso. La licencia, el máster y el doctorado son diplomas nacionales que son reconocidos a nivel europeo y a nivel internacional. Así que la licencia es en tres años después de la enseñanza media y de tener un bachillerato francés. O para ustedes que están como con estudiantes internacionales, es muy importante que tengan la MPCU. Así que es muy importante que tengan este papel que ustedes tomaron, al menos la PSU. Después de los tres años de licencia, de pregrado, viene el posgrado con el máster en Francia en dos años más. Y después, en tres años más, viene el doctorado. Y hay todavía más años de estudios para las especialidades, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, de la salud. Así que, ¿cómo se puede ver un poco acá cómo es un ahorro de tiempo y también de dinero por los costos de inscripción de estudiar en Francia? ¿Por qué elegir Francia? También porque la enseñanza superior francesa está reconocida a nivel internacional. Se ve por los rankings internacionales. Por ejemplo, en el Shanghai Ranking en este año, Francia tiene la tercera posición mundial. En el QS Ranking 2021, por disciplina, Francia tenía 19 establecimientos de educación superior francesa en el top 50. Así que es bastante importante. También, como lo dije antes, Francia está atractiva por los costos de inscripción que figuran entre los más bajos en el mundo y los diplomas nacionales que están reconocidos a nivel internacional. También tiene una investigación de alto nivel. Francia invierte en la investigación a razón de 50.000 millones de euros cada año, lo que es bastante. Casi la mitad de los estudiantes de doctorado también son extranjeros. Así que intenta atraer mucho a los estudiantes extranjeros en doctorado. El 60% de las publicaciones científicas son a nivel internacional en Francia también. Así que como empecé a hablar un poco de los costos de inscripción, aquí se ve más o menos una tabla que puede ayudarle a entender los costos. Pero cada costo es diferente para cada universidad o cada instituto. Es muy importante que lo averigüen directamente con la universidad. Hay muchas preguntas en el chat, pero mejor cómo escuchar y después cómo hacer sus preguntas puede servir a todos de escuchar primero y después hacer sus preguntas. Entonces, en términos de los costos de inscripción, hay las universidades públicas que tienen un costo lo más bajo posible. Pero la Europa pide subir un poco estos costos para tener una nivelación entre los países. Así que Campus France en Francia intenta repertoriar a todas las universidades francesas que hacen un esfuerzo y que cada año deciden de bajar el costo de inscripción, dejarlo lo más bajo posible para los estudiantes extranjeros. Es muy importante, lo puede ver como en un listado en la internet, en Campus France, pero también pueden leer el artículo de los derechos diferenciados, que se trata de eso también. y lo más importante para que sepan cuál es el costo de inscripción es contactar a la universidad misma, sobre todo. Cada año la universidad va a elegir, va a votar con su consejo de administración el costo de inscripción para sus estudiantes internacionales. Es muy importante que lo sepan. Por ahora, ustedes van a hacer su candidatura antes del final de este año y el costo de inscripción para el septiembre de 2023 lo van a saber durante el año 2023, no antes. Así que lo que pueden hacer es averiguar el precio, el costo de este año para saber más o menos cuál va a ser el costo del próximo año. Pero eso no es un costo, es un costo que puede cambiar, así que tienen que saberlo. Si ustedes cómo van a estudiar en un instituto privado, el costo es muy diferente. Va de 1.500 euros a 30.000 euros al año. En promedio son 10.000 euros. Así que ustedes cómo tienen que averiguar con su universidad o su instituto cuál es el precio. Es muy importante que lo toman en consideración. Ahora, entonces, voy a dar la palabra a mi colega Margot para seguir con los recursos a su disposición. Vale, muchas gracias, Esther, por esta primera parte. Y sí, voy a continuar con esta parte de los recursos que son a su disposición para encontrar la carrera y la formación perfecta. Primero, para entender lo que ha explicado Estel sobre el funcionamiento general de la enseñanza superior en Francia, puede ingresar en la página oficial de ConfisFons Chile y leer toda la información disponible en la sección que se llama Estudiar. Después, para empezar la búsqueda, puede usar los catálogos de ConfisFons. Puede, entonces, encontrar las distintas carreras disponibles como, por ejemplo, en pregrado, en posgrado, en Master Mundus y mucho más. Será, entonces, por color, el amarillo para un pregrado y en verde para un posgrado. Para las formaciones artísticas, el catálogo es un poco distinto en el sentido que se llama Campus Art, Campus Arte. Puede realizar búsquedas por palabra clave, por disciplina, si le interesa, no sé, por ejemplo, ingeniero o si le interesan las letras, entonces puede hacer la búsqueda por disciplina y también por región. Y si todavía no pudieron resolver todas sus dudas, hay otras páginas web muy interesantes que son la de UNICEF, muy conocida, la de L'Etución y la de CIGI. ConfisFons también cuenta con recursos humanos y documentarios. Las alianzas franceses, como lo podemos ver, existen muchas, como un, dos, tres, cuatro alianzas franceses en las regiones, son un gran apoyo en las regiones porque pueden entonces agendar entrevistas con nosotros aquí en ConfisFons y así podemos dar las informaciones y tocar todos los estudiantes que viven en las regiones. También tenemos las fichas de ciudadanos y las fichas de acogidas de los establecimientos que ayudan mucho a los estudiantes para justamente elegir la institución y la ciudad donde estudiar. por fin contamos con una cuenta YouTube que explica muchos trámites administrativos franceses y sí, hay muchísimo, así que estos vídeos muy cortos que están en línea son muy útiles para todos los estudiantes cuando tienen que hacer estos trámites administrativos. ¿Cómo buscar un financiamiento? Son muchas opciones de becas y es verdad, sobre todo a partir del nivel posgrado y doctorado. Para averiguar si existe una beca para usted puede usar este catálogo que se llama Campus Bourse. Bourse significa beca en francés y también puede pedir asesoría a Compisión Chile y sobre todo hay que ser muy, muy, muy proactivo. Eso es generalmente lo que es más importante, ser proactivo. Vamos a ver las principales becas que son disponibles. Entonces, primero tenemos las becas de los gobiernos. Entonces, la beca del gobierno francés tenemos la beca Eiffel que es a partir de un posgrado y se dedica a estudiantes que no tienen más de 25 años para un posgrado y no más de 30 años para un doctorado. También tenemos esta beca que se llama Excellence Major para los estudiantes que no tienen la nacionalidad francesa y que están estudiando para obtener un baccalaureado francés con una noción muy bien. Esos son los requisitos para poder pedir, solicitar esta beca de Excellence Major. Por supuesto tenemos las becas Eiffel las becas Chile del gobierno chileno y también las becas de programas europeos que se llaman los Master Mundus del programa Erasmus+. El programa Erasmus Mundus se reúnen varias universidades de Europa en el marco de una sola carrera y entonces las fechas de postulación dependen mucho de cada programa pero la mayoría se concentran entre digamos octubre y enero. También tenemos las becas de regiones que son distintas según la región donde va a estudiar y las becas internas de universidades o de la escuela privada y por fin hay becas de fundaciones o de empresas. Esta parte va a ser la más esencial y la más importante la preparación y la postulación cómo funciona. Primero Parcoursup bueno me imagino que sobre las 45 personas que tenemos hay personas que van a postular hacia Parcoursup. Parcoursup es la plataforma oficial en línea para acceder al primer año de la enseñanza superior para primero los estudiantes franceses y europeos y para todos los estudiantes extranjeros chilenos 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 que van a obtener una baciología francés. ¿Cómo funciona? A partir de noviembre hasta más o menos enero le recomendamos mucho informarse tomar muchas informaciones y descubrir las formaciones que le puede interesar y también hacer comparaciones entre ellas y por qué no hablar con los otros alumnos de su clase para averiguar si también hay otras informaciones en otro lugar etcétera etcétera y tal vez construir un proyecto conjunto entre enero y marzo tiene que inscribirse que crearse una cuenta en Parkour Sub y elegir sus opciones puede elegir hasta 10 opciones que es bastante para un primer año y terminar de llenar el expediente para enviarlo directamente en línea y a partir de junio hasta más o menos el 15 de julio van a recibir las respuestas por cada opción solicitada para cada formación solicitada por parte de las universidades las vías de acceso a través de confusión existen dos procedimientos dichos de aplicación y preconsular se hacen mediante confusión chile entonces si está interesada o interesado a integrar un pregrado o un posgrado seguirá el procedimiento llamado de aplicación casi todas las universidades de francia son conectadas a campus france y la plataforma estudios en francia es hacia esta plataforma que tiene que postular y no con las universidades ten en cuenta que a veces y en mayoría son las escuelas privadas y algunas formaciones de las universidades que no pasan por la plataforma estudios en francia estudios en francia y en este caso debe postular directamente con las universidades o las escuelas privadas recibirá después una carta de aceptación y de la misma manera bueno que si hace cursos de francés por ejemplo el proceso que seguirá se llama el procedimiento reconsular con una carta de aceptación es muy importante descargar en la página web de Confisports Chile los buenos documentos o pedirlos directamente por correo por supuesto a Confisports Chile vamos a ver un poco mejor cómo funciona el procedimiento de postulación con un establecimiento que es conectado a Confisports el proceso de postulación dicho de aplicación para estudiar en Francia se realiza con un año de anticipación y comienzo más o menos en octubre en primero de octubre entonces será este sábado la primera etapa es crear un expediente en la plataforma estudios en Francia y tendrá que redactar una carta de motivación y elegir las formaciones hacia el comienzo del verano así que a partir de enero se acaba el plazo para postular bueno puede ser fin de diciembre pero eso lo vamos a explicar con mucho más detalles justo después de esta slide entonces el fin de diciembre es el tiempo es el momento de contactar con PISFONS Chile para hacer una entrevista dicha de aplicación para poder explicar su proyecto de estudios y las respuestas de las universidades vendrán a partir de fin de abril o empiezo de mayo estel te dejo completar con el calendario que es mucho más preciso sí gracias margo así que para seguir con las candidaturas la aplicación como lo dijo lo presentó un poco margo que es muy importante para poder hacer sus estudios en francia a partir de septiembre 2023 el calendario el calendario es el siguiente a partir del primero de octubre ustedes van a poder como hacer su expediente en la plataforma étudiant france es muy muy importante es muy un paso muy importante y tienen hasta el 15 de diciembre para hacerlo y validarlo ustedes es muy importante que lo validan por su parte eso nosotros no podemos hacer nada con eso no podemos ayudarle en hacer su expediente en línea o sea si tienen problema claro que nos pueden contactar pero es su responsabilidad de enviar cada documento que están requeridos también aquí pusimos como hay como una fecha de examen de TCF vamos a ver un poco después lo que es el TCF es una certificación de lengua y cuáles son las fechas hay una después la fecha límite para las entrevistas es el primero de marzo o también puede ser el 15 de marzo va a depender de cuáles son sus campos de estudios en qué año va a estudiar y todo eso así que nosotros le vamos a decir una vez que ustedes han terminado su expediente el 15 de diciembre en la plataforma nos envían un correo para poder pagar los gastos administrativos Campus France que son de 127 mil pesos este año y que pueden variar el próximo año y de ahí cómo vamos a agendar una entrevista la entrevista lo vamos a hablar un poco más después es una entrevista en línea que hacemos o puede ser en presencial y vamos a ver un poco después cómo se pasa la entrevista y así para poder que nosotros hacemos la entrevista y después hacemos un resumen que es como un resumen que es bastante largo para saber más de su motivación de su nivel de francés y de su y de sus carreras que quieren ir a estudiar a Francia necesitamos un poco de tiempo así que más o menos una semana antes del primero de marzo y el 15 de marzo depende de su situación vamos a tener que poder como validar hacer este resumen necesitamos tiempo así que no se podrá hacer como entrevistas en marzo así que si ustedes como al 15 de febrero no tienen todavía no tienen su fecha de entrevista ustedes tienen que contactarnos y decir como no tengo mi entrevista no es normal ya ya les contacté antes porque tienen que contactarnos antes eso es muy importante después viene la el tiempo de que los establecimientos averiguan sus candidaturas en la plataforma Etudes en France así que averiguan ellos también todos sus papeles todas sus motivaciones en cada formación que ha postulado y emiten una aceptación o una no un rechazo ya así que es muy importante eso tienen ahora hasta el 30 de abril para hacerlo entre la mitad de marzo hasta el 30 de abril cada año este calendario puede variar puede cambiar cada año cambia un poco de hecho así que a veces como es muy importante que ustedes averigüen este calendario a principio del año 2023 por ejemplo para saber si ha cambiado o como en abril para saber si ha cambiado después en cuanto después cuando los los establecimientos van a contestar en la plataforma directamente ustedes van a poder como ir a su expediente para ver en qué formación han contestado con una aceptación o un rechazo y de ahí ustedes tienen como más o menos un mes para poder apruebar o no la aceptación del establecimiento si ustedes tienen que pueden apruebar una sola aceptación de un establecimiento para poder ir a estudiar allá en septiembre de 2023 no pueden como inscribirse en varios en varias universidades así que es muy importante y de ahí nosotros vamos a hacer una entrevista una reunión preconsular para saber más cuáles son las etapas que tienen que hacer después de este paso de haber aceptado aprobado la aceptación de una universidad en Francia así vamos a enviarle a a difundir como información sobre todo lo que es la solicitud de visa y todos los trámites que van a tener que hacer en Francia como la CAF como la seguridad social cosas así y de ahí la fecha la más importante es septiembre de 2023 todas las universidades empiezan su año académico en septiembre así que pero cada fecha puede variar según la universidad eso entonces como lo dijimos el nivel de francés el nivel de lengua es muy importante si es una formación en inglés el nivel de inglés es muy importante la certificación es muy importante van a tener que hacer enviar sus documentos mediante la plataforma Etude en France su certificación de inglés si es un nivel de francés aquí son las dos certificaciones de francés reconocidas el DELF-DALF y el TCF el DELF-B2 es el más común que está requerido por la mayoría de las universidades pero como lo dije antes ustedes tienen la responsabilidad de contactar su universidad de buscar la información para saber qué nivel exactamente ellos requieren para que puedan ser aceptados en este curso a veces puede ser de C1 también y este examen es muy interesante porque es más barato que el TCF y también tienen una validez ilimitada así que si lo hacen un año van a tener el certificado para toda su vida pero el único malo es que tienen como muy pocas fechas de examen al año así que normalmente los exámenes de DELF son en marzo así que ahora si ustedes como quieren postular ahora y tienen un DELF es que ustedes lo pasaron en marzo de este año y que ya tienen su diploma hay otro tipo de examen que es el TCF este es un poco diferente porque tiene más fechas al año y también es más caro así que es diferente y también tiene una validez solamente de dos años así que hay que tener mucho cuidado también el TCF tiene particularidades tiene como examen particular uno obligatorio uno todo público uno que se llama otro otro nombre así que es muy muy importante que si no ustedes como no tienen una certificación de DELF y quieren pasar un TCF que averigüen con la universidad donde quieren ir a estudiar si tal TCF con su nombre y qué qué examen van a pasar es aprobado por la universidad para poder certificar su nivel de lengua es muy muy importante que ustedes lo averigüen ustedes mismos así que para ver todas las fechas de exámenes pueden ir aquí en Chile pueden ir a institutofrancis.cl para ver todas estas fechas aquí sobre el TCF porque el DELF es una la fecha ya está vencida como fue en marzo de cada año más o menos así que si quieren ir a estudiar en 2025 pueden hacer su DELF DELF en 2023 próximo así que es muy importante y el TCF entonces la próxima sesión la fecha hay dos sesiones una sesión uno y una sesión dos así que es el 30 de noviembre o el 29 o el primero de diciembre y van a poder como inscribirse a partir de hoy hasta el 11 de noviembre y los resultados serán la semana del 15 de diciembre así que como lo saben ustedes tienen que entregar todos sus documentos y validar la plataforma Etudes en France Estudios en Francia hasta el 15 de diciembre así que con eso no van a tener el tiempo para agregar su documento su certificado si toman este TCF en la plataforma así que lo que pasa es que nosotros le pedimos de que ustedes validen su expediente sin este certificado y de ahí cuando tendremos la entrevista lo agregaremos juntos así que es muy importante tener este certificado al menos para la entrevista con nosotros así que por todo lo que es de inscripción y información sobre las fechas de los exámenes y cuáles son los exámenes exactamente eso se hace con el Instituto Francés el servicio de los cursos así que le invitamos a contactarlos para tener más información sobre las fechas de o sea ir en la en la internet para saber más de las fechas de exámenes y poder inscribirse si lo necesitan así que ya y si también tienen entonces van a aprender o sea van a tener como estudios en inglés en Francia van a necesitar una certificación de inglés que es diferente así que cómo van a preparar sus documentos van a tener que preparar sus documentos la mayoría van a tener que ser apostillados y traducidos es muy importante un documento como su diploma o como su PSU como su licencia de enseñanza media es muy importante que lo apostilla primero y después lo traduce la traducción oficial se hace después de la apostilla así que es muy importante que lo sepan es su responsabilidad verificar que las traducciones están correctas ustedes cómo van a elegir su traductor y van a van a tener que averiguarlo es muy muy importante qué más a veces si hay los que van a postular para formaciones en inglés a veces van a pedir los documentos en inglés así que ustedes tienen que tener cuidado con eso y averiguar con la universidad directamente nosotros no le podemos decir eso eso se ve directamente con la universidad no lo podemos averiguar para la apostilla eso se hace se puede hacer en línea si no me equivoco con el Minrel para la apostilla después para la traducción también hay pueden hacer una solicitud de traducción oficial en línea con el Minrel y también hay un listado de los traductores acreditados por la embajada de Francia en Chile así que también lo pueden averiguar con ellos es su es su responsabilidad y su elección en cuanto a los documentos los documentos hay diferentes tipos de documentos que van a tener que poner en la plataforma cargar en la plataforma subir en la plataforma dependiendo de su situación primero para la DAP blanche que es DAP blanche que significa que ustedes como van a integrar un primer año de un universitario en Francia van a querer ir en licencia al primer año al principio de la licencia licencia que también puede ser visto como L1 o licencia y después el segundo año puede ser llamada como licencia L2 o y el tercer año licencia L3 así que para que ustedes sepan un poco el vocabulario de allá así que la DAP blanche es para todos los que son los documentos para todos los que van a empezar en licencia 1 licencia 1 en licencia 1 es muy importante pero no es no son los documentos para Parcoursup van a ser un poco diferentes ya Parcoursup tiene sus documentos es otra plataforma esto es para la plataforma Etudes en France Estudios en Francia para los que no tienen un bachillerato francés acá en Chile así que para la DAP blanche los documentos son como un poco generales como el carnet de identidad la foto el currículum vitae es muy importante que trabajen su currículum vitae que pueden como un poco todas sus experiencias como sus intereses sus deportes si hacen deportes al lado de su carrera académica y si le interesan como si pertenecen se comprometen en una asociación o si le interesan como si tienen centros de interés eso es parte del 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 currículum y le permite saber a la universidad quiénes son así que su perfil es muy interesante para ello ellos como van a averiguarlo así que es muy importante que se apliquen también sobre el currículum vitae también y también si no tienen mucha experiencia eso puede ser totalmente como aceptado ya que no tienen mucha experiencia y no hay no hay nada que temer también le van a pedir su documento de licencia de enseñanza media con apostilla y su traducción oficial también le van a pedir sus notas de los cuatro años de enseñanza media con apostilla y con traducción oficial su certificado de PSU así que ustedes que hacen su PSU ahora en diciembre no van a tener su certificado tampoco un poco como el certificado de lengua según su situación es muy importante que terminen su expediente al 15 de diciembre y de ahí nos contacten para la entrevista y a la entrevista nos dicen que están esperando su certificado y nosotros lo podremos recibir hasta el 29 28 creo el año próximo de febrero después van a tener que apostillar es muy importante que tengan este certificado de PSU apostillado y con una traducción oficial es muy muy importante y por fin una certificación de francés o de inglés va a depender de su formación así que si ustedes como postulan en una formación en inglés y en una formación en francés también puede ser el caso van a tener que entregar las dos certificaciones la de francés y la de inglés después a la derecha son los documentos para todos los que es para entrar en una licencia profesional una licencia profesional que es una licencia un poco más especializada ustedes cuando van a elegir su formación van a poder como averiguar el nombre exactamente del diploma de la formación como se llama así que ahí van a ver si es una licencia profesional o una licencia normal así que si es una licencia profesional son los documentos a la derecha y si es una licencia normal como normal como general van a tener que y que van en primer año van a tener que entregar los documentos a la izquierda también los documentos a la derecha son para todos los que van a postular para entrar en segundo año de la licencia y en tercer año y entrar en máster también así que todos estos documentos son muy importantes para todos los otros que no entran en primer año de licencia en Francia ya es muy importante entonces cuáles son estos documentos entonces su carnet de identidad su foto su currículum vitae que es muy importante hay que poner todo como lo dije antes hay que poner sus centros de intereses sus sus trabajos para sobrevivir y cosas así es muy interesante saber o sea para las universidades para que sepan cuál quién es usted y cuál es su perfil y qué sabe hacer después si ustedes tienen una beca sobre todo para los de postgrado en máster hay más becas así que si tienen una beca es muy importante también que lo que lo ponen que ponen el certificado si ya lo tienen si todavía no lo tienen es muy importante solamente especificarlo en sus motivaciones por ejemplo también van a tener que entregar el certificado de PSU internacional o sea el certificado de PSU sin apostilla esta vez pero la traducción la traducción oficial eso es muy importante también van a tener que entregar el último diploma título con apostilla si ustedes como entran en licencia 2 en segundo año de licencia y solamente tienen su PSU y su licencia media y que hicieron como dos años por ejemplo de licenciatura acá en Chile y quieren entrar en segundo año allá en Francia es muy importante que entreguen su último su último diplomado va a ser su PSU pero también su licencia de enseñanza media con apostilla y con traducción oficial y además van a tener que poner como información sobre sus años de licenciatura sobre el primero o el segundo por ejemplo así que es muy importante que entregan sus notas y que entregan como papeles para certificar que ustedes como tomaron estos o sea hicieron estudiaron estos dos años de licenciatura porque con dos años de licenciatura no van a tener un diploma después entonces el diploma tiene que ser con apostilla y traducción oficial también tienen que subir las concentraciones de notas de todos los años de la universidad con apostilla y traducción oficial es muy importante si tienen certificado de trabajo si trabajan es muy interesante que lo ponen también como un certificado de trabajo y este en este caso como este tipo de documento lo pueden traducir ustedes ustedes mismos o un amigo de ustedes no tiene que ser por un traductor acreditado también van a poder como entregar cartas de recomendación certificados de otros cursos en relación por cierto con la información que quiere hacer en Francia para ayudarle a poder como ser aceptados y pueden como entregar todas estas cartas en la plataforma eso es su elección de ponerlos sí o no para ayudarle a ser aceptado en la formación y lo mejor sería que estos documentos están en francés también bueno si no están en francés tienen que traducirlo para que las universidades en Francia puedan leerlo en francés así que también no es necesario que sea por un traductor acreditado y por fin el último documento pero muy importante es la certificación de francés o de inglés y o de inglés va a depender si ustedes como van a postular en diferentes formaciones en inglés y en francés así que voy a dar la palabra en cuanto a los pasos ahora a Margot sí muchas gracias Estelle y vamos a continuar entonces para postular un primer año académico en la enseñanza superior o un segundo año de pregrado o para estudiar un máster tiene que seguir el procedimiento de aplicación como ya estamos explicándolo y entonces hay pasos a seguir y vamos a revisarlo ahora mismo primero primero el paso el paso es que Campus France Chile tiene que saber qué quiere postular entonces es avisar a Campus France Chile por correo es el mejor medio de avisarnos qué va a postular el paso segundo será que va a recibir entonces por correo electrónico la guía la guía formulario y los pasos a seguir que va a corresponder a su perfil que va a corresponder si a la DAP Blanche si quiere estudiar a partir de un primer año académico y si no tiene la nacionalidad francesa y o europea y si no tiene el baccalauréat francés será entonces la guía formulario y los pasos a seguir DAP Blanche para empezar un segundo año a partir de un segundo año de licenciatura de pregrado y un máster le enviaremos la guía formulario L-PRO L2 L3 y máster y como ya lo ha dicho Estelle L significa licence y es común en Francia de hablar de L2 cuando hablamos de licenciatura de pregrado 2 y los pasos a seguir del mismo nombre L-PRO L2 L3 y máster estos documentos son preciosos para la postulación resume todo hay pasos a pasos todo lo que tiene que hacer para crearse la cuenta y también hay tips por los que quieren directamente descargar los documentos hacia la página oficial de Confucius Chile donde también pueden encontrar o van a encontrar mejor estos documentos también hay la nota explicativa entonces DAP blanca DAP blanca o L-PRO L2 L3 y máster El paso 3 es sí crearse una cuenta en nuestra plataforma en línea que se llama Etudes en France Estudios en Francia como cada año tenemos problemas con esta plataforma entonces ten en cuenta de abrir esta plataforma con un con un con Mozilla o Firefox y no con Google Chrome por ejemplo también si no funciona todavía puede abrirlo en una página escondida y a veces puede entonces funcionar el paso 4 el paso 4 es digitalizar todos los documentos indicados antes por Estel lo hemos revisado cada uno por cada uno así que eso es muy importante encargar todos los documentos y que sean bien apostillado y traducidos ten cuidado que a veces sus documentos van a ser demasiado pesados y entonces tiene que traducir o cambiar el formato el formato de su expediente en un formato GPG o PNG en formato imagen porque a veces el PDF que quiere encargar es demasiado pesado y entonces no puede encargarlo y si todavía con un formato tipo imagen no funciona envíanos un correo y lo vamos a solucionar todos juntos el paso 5 es completar el expediente por supuesto siguiendo el PDF que se llama guía formulario como lo hemos visto justo antes entonces DAP Blanche o el PRO el 2 el 3 master y a juntar entonces los documentos solicitados este PDF que se llama guía formulario es muy completa traduce por capturas todas las etapas por las cuales va a pasar para completar su expediente en la plataforma estudios en Francia también hay que saber que para una DAP Blanche para un primer año ingresar a un primer año de académico solo puede seleccionar tres formaciones pero puede ser formaciones de una misma universidad sino también tres formaciones de tres universidades distintas y para ingresar a un segundo año de académico entonces para un licencia dos o para un máster puede elegir hasta siete formaciones que es mucho más bastante en realidad y de la misma manera puede ser siete formaciones en una misma universidad o siete formaciones en universidades distintas eso es muy importante saberlo finalizar finalizar su expediente con la plataforma en Lidia vamos por el paso seis que es para que Confisions Chile puede revisar su expediente revisar que todo está bien completado todo está bien encargado tiene que enviarnos el comprobante de pago de los gastos administrativos de Confisions Chile en este año 2022 y también para 2023 los gastos administrativos no han cambiado y sigue siendo 127.000 pero a partir de enero 2023 quien lo sepa quien lo sabe tal vez puede cambiar entonces para para que Confisions Chile puede revisar el expediente y que sea bien listo su expediente tenemos que recibir su comprobante de pago y eso confirma que está bien inscrito o inscrita a el procedimiento de candidatura eso es muy importante el paso 7 es vamos a validar Confisions no tiene que validar su expediente hasta el 15 de diciembre hasta medianoche y entonces como ya lo hemos visto avisar a Confisions Chile eso entonces en cuanto ahora a la entrevista para un poco saber más de la entrevista sobre los documentos antes también todo se trata de todos los residentes de Chile o sea que sean extranjeros o no o chilenos es muy importante pero para los extranjeros tienen que tener una residencia con un root es muy importante para poder postular desde acá si no tienen que hacerlo desde su último país de residencia permanente o su país de origen también en cuanto a los documentos si tienen documentos como por ejemplo de universidades venezolanas o universidades colombianas o de otros países van a tener que postular sus documentos en la embajada o en el consulado de la nacionalidad de dónde vienen estos documentos así que tienen que ustedes tienen la responsabilidad de ir a postillar estos documentos es muy muy importante entonces en cuanto a la entrevista la entrevista como lo dijimos va a va a tener lugar entre enero y febrero como dos meses para hacer todas las entrevistas de todos así que es muy importante desde el 15 de diciembre que nos envían un correo para poder pagar los gastos administrativos y que nosotros podemos agendar una entrevista la entrevista va a durar una hora más o menos 45 minutos y vamos a revisar todos sus documentos académicos todas las apostillas todas las traducciones y vamos a revisar sobre todo sus motivaciones si ustedes como ya saben sobre los estudios en Francia ya sobre sus motivaciones para cada carrera y también para cada postulación entonces y también sobre todo su nivel de francés o de inglés así que la entrevista va a ser en francés si ustedes como postulan para estudios en francés o va a ser en inglés si ustedes postulan para estudios en inglés es muy importante que lo saben ya y entonces sería más o menos eso espero que no olvide nada Margot me puedes decir por si acaso entonces después las respuestas de las universidades las respuestas van a venir a partir del 30 de abril este calendario puede variar así que es muy importante que ustedes como siguen un poco nuestras redes sociales o nuestras nuestro sitio internet para conocer la actualización del calendario por si acaso después como lo dije una vez que las universidades van a contestar directamente en la plataforma van a ustedes van a poder como revisar su expediente con sus postulaciones y cada universidad cada formación se va a inscribir como aceptado o no aceptado rechazado así que es muy muy importante que lo revisen a partir del 30 de abril y de ahí ustedes van a tener como más o menos un mes para poder aceptar apruebar esta aceptación o no así que es muy muy importante que si quieren ir en una formación que les gusta y que donde fueron aceptados que ustedes aprueban esta aceptación mediante esta plataforma étud en france es muy muy importante y de ahí nosotros van a recibir como cuando van a aceptar aprobar esta aceptación van a recibir como un certificado de esta plataforma que es de preinscripción de preadmisión así que este documento es muy importante que nos envíe por correo porque nosotros cuando ustedes van a aceptar su formación en la plataforma no lo vamos a hacer y ustedes tienen que pasar por una reunión preconsular obligatoria antes de solicitar su visa de estudios si no hacen esta reunión preconsular con nosotros no van a poder solicitar la visa nunca van a poder ir a Francia a estudiar así que es muy importante que una vez que usted ha aceptado la formación en una universidad que le aceptó que nos envíe este documento para que sabemos que ha aceptado esta formación y que puedan hacer su entrevista preconsular y su solicitud de visa la solicitud de visa lo vamos a ver como pasa un poco más después pero también lo vamos a ver durante esta reunión preconsular sobre entonces cómo se solicita una visa con el consulado de Francia en Chile en presencial y también vamos a ver todos los trámites que van a tener que empezar a hacer una vez en Francia eso así que ya y después para el consulado entonces las citas se agendan en una sola plataforma del consulado de los consulados de Francia en todo el mundo que se llama France Visa así que ustedes como no pueden pedirnos o pedir al consulado una cita consular tienen que pasar por esta plataforma France Visa es muy importante agendar una sola cita pero eso lo vamos a repetir durante la entrevista pre consular es muy importante entonces si se acuerda hemos visto tres vías de acceso bueno dos en realidad y vamos a ver la tercera la primera estaba para todos que tienen primero la nacionalidad francesa o europea y segundo para todos los estudiantes más los alumnos que tienen un baccaduría francés el segundo vía de acceso y hemos pasado muchísimo tiempo para explicarlo porque es algo muy importante es el procedimiento de aplicación para empezar una carrera a partir del primer año académico o a partir del segundo año académico eso ahora vamos a ver la tercera vía de acceso y estos tres vías de acceso solo son para personas que ya no viven en Francia eso lo vi en el chat y entonces es muy importante decirle que una vez en Francia se postula directamente con las universidades y no tiene que hacerlo hacia Corpus France Chile o hacia la plataforma estudios en Francia entonces cómo funciona esta tercera vía de acceso cómo funciona el proceso pre-consular con una carta de aceptación entonces con un establecimiento de enseñanza superior que no es conectado a Corpus France y que tiene entonces un procedimiento dicho paralelo el proceso el proceso dicho pre-consular con una carta de aceptación es mucho más simple porque ya tiene una carta de aceptación y entonces tiene que enviarnos esta carta de aceptación por correo para que Corpus France Chile para que el equipo aquí le pueda enviar los pasos a seguir y empezar los trámites solo solo tiene que crearse una cuenta en la plataforma estudios en Francia encargar los documentos después pagar los gastos administrativos y hacer una entrevista pre-consular con Corpus France Chile que le prepara para hacer la solicitud de visa al consulado y también para recibir muchos consejos sobre su llegada a Francia este proceso dicho pre-consular entonces es para las universidades o más por la mayoría serían las escuelas privadas que tienen su propio procedimiento de postulación eso significa que cuando le interesa una formación tiene que averiguar en la página web oficial de esta formación o si no está escrito directamente pedir a la encargada de esta formación si tiene un proceso paralelo o si tiene un proceso hacia la plataforma de estudios en Francia con Corpus France Chile y depende de eso entonces vamos a guiarle después con las guías formulario y los pasos a seguir los pasos a seguir de toda manera y para ambas vías de acceso tendrá que solicitar una cita consular para obtener la visa la cita consular tiene que ser agendada máximo tres meses y mínimo un mes antes de la fecha de inicio de su formación que será indicada entonces en la carta de aceptación y el día de la cita no olvide presentarse sin retraso por favor es algo muy importante para los franceses entonces a la fecha ya con su expediente completo que tiene que incluir entonces documentos que normalmente vemos durante la entrevista pre-consular pero de manera muy rápida se trata del pasaporte válido la carta de aceptación el resumen con FIS France Chile la atestación la pre-acceptación una solvencia económica una una reserva de alojamiento o algo que prueba que va que alguien le va a recibir en Francia y una foto para la visa por supuesto entonces vivir en Francia empieza por también tener la contribución de vida estudiantil y del campus Estelle te dejo presentar la CVEC si entonces la CVEC la contribución de vida estudiantil y del campus es un paso muy importante también después de la cita consular o en paralelo porque porque va a permitirle cómo poder terminar su admisión en la universidad en Francia es obligatorio se hace en línea se paga en línea este año es un monto de 92 euros un poco menos de 100 mil pesos y es obligatorio cada año así que es muy importante que lo hacen en línea antes de poder terminar su admisión sin eso no van a poder como integrar la universidad en septiembre 2023 y la la universidad no van a contarlo contarle con una inscripción una admisión así que es muy importante que lo haga y todo se hace en línea también tenemos como una un tutorial YouTube para hacerlo así que es muy fácil no van a tener ningún problema así que vivir en Francia Margot te dejo hablar sí hablar sobre esta última sección entonces vivir en Francia vivir en Francia empieza por obtener la visa para todos que no tienen ya la nacionalidad francesa o europea entonces estudiando en Francia viajará con una visa estudiantil que dura el tiempo de sus estudios y no más entonces si su estudio es un máster por ejemplo y ingresa por el primer año de máster tendrá que renovar la visa una vez en Francia para el segundo año de máster con una visa estudiantil puede trabajar hasta 20 horas por semana y entonces como ya estaba diciéndolo si quiere continuar sus estudios la renovación se anticipa con tres meses antes que se vence la primera visa eso es algo muy muy importante en la slide de después en Francia como ya lo hemos visto con este sello de bienvenu en France en Francia la acogida de los estudiantes es algo muy importante entonces desde 2019 pero también un poco más antes obvio los establecimientos que tienen entonces la acreditación bienvenu en France demuestran que saben bien dar la bienvenida a los estudiantes a los estudiantes franceses europeos internacionales le guiche unique las oficinas de acogida puede ser traducido se han desarrollado muchísimo y en toda parte en Francia son áreas geniales son áreas donde puede hablar con varias personas que representan las instituciones y que la ayudarán en la parte de la administración como por ejemplo para validar la visa para abrir una cuenta bancaria obtener el subsidio del gobierno francés o hacer la carta de transporte muchos trámites y entonces son realmente personas equipos especializados y multilingües que le acogen y que le apoyan en sus trámites es recomendando mucho ir en este lugar y hablando de ubicación Confucians ha desarrollado este mapa interactivo que podemos ver en la slide y lo genial es que no sé si va depende de la región donde va a estudiar puede ubicar donde se sitúa la la guiche unique la oficina de acogida la más cercana de donde vive porque a veces como en las grandes ciudades parís marseille y lyon hay varias oficinas de acogida y a veces muy cercana de donde vive la vida cotidiana la vida cotidiana en francia existen muchos descuentos y ventajas en francia como ya he hablado un poco de eso justo antes como la CAF que es un subsidio del gobierno francés que le ayuda a pagar su renta también existen descuentos con el seguro de la salud por supuesto que es gratuito para todos los estudiantes y por fin con la carta estudiantil puedo obtener mucho más otros descuentos como por ejemplo la comida con los restaurantes universitarios en cada campus existen restaurantes universitarios que proponen un menú completo a menos de 4 euros muchos descuentos también por los transportes a medio tarifo y sobre todo por la cultura las ideas después es muy interesante porque al final podemos ver los precios por cada bueno por la vivienda la comida transporte etc por cada sector es muy interesante también porque si lo ven está dividido en dos la capital y la región de la capital que se llama Isla de Francia Ile de France se dice más IDF IDF y las otras ciudades de las otras regiones y es verdad decir que el costo de la vida estudiantil es distinto y entonces mucho más costoso en la capital pero al final es como aquí en Santiago la integración y yo voy a acabar con este esta esta slide que es muy importante para darle un poco de estrellas en los ojos por fin entonces es fácil integrarse a la vida estudiantil a través de muchos dispositivos como por ejemplo las semanas de integración a través de las actividades deportivas o de teatro o de las asociaciones etcétera también y se ha desarrollado también existe el budget program en las universidades y las escuelas privadas y es entonces un estudiante que le presenta el campus y que le va a ayudar a integrarse durante todo el año por fin Francia es el primero destino turístico mundial y eso no es nada es algo muy importante para Francia somos muy orgullosos de eso porque para nosotros la cultura es algo muy importante y se ve en conversaciones con los franceses se ve que es algo muy importante tenemos esta suerte de contar con más de 41 sitios patrimonios que son registrados a la UNESCO contamos con 8000 museos con 2000 cinemas etcétera 500 festivales de arte de música de 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 cinema y de de arte de manera general y por fin viajar a Francia es dar darse también la posibilidad de viajar al viejo mundo como digamos y también yo digo eso porque Francia ha desarrollado bueno cuenta con varias compañías compañías de avión de tren y de bus muy baratas y que proponen entonces muchas destinaciones en Francia sino también en Europa así que Francia podemos decir que está en plena corazón de Europa esta te dejo concluir con la última slide si entonces esta slide es sobre la plataforma France Alumni es una plataforma para cuando ustedes van a regresar en Chile después de estar en Francia en movilidad o también en estudios largos y si quieren como guardar un vínculo con Francia y con otros estudiantes que regresaron también en sus países para compartir su experiencia y también para poder como tener como contactos profesionales con otros estudiantes de Francia así que muchas gracias por su atención se nos equivocó eso es la de ayer perdón así que muchas gracias por su atención y aquí es nuestro correo por si necesitan como información santiago arroba campus france punto org también les aconsejamos que visiten el sitio web chile punto campus france punto org y que siguen nuestros nuestras redes sociales instagram y facebook sobre todo campus france chile y youtube nuestro canal donde hay muchos videos también para como para saber cómo postular es